Bueno, Ivana, vamos a hablar de brecha de género. Brecha de género, ¿en qué aspectos? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Sí, justamente. ¿Podríamos hablar de brecha? ¿Podemos hablar de grieta? Hoy que está tan de moda esto de la grieta. Sí, sí, brecha de género. Bueno, brecha de género. Se refiere justamente, la brecha de género está referida a todas estas situaciones del índole económico, político, social, que justamente generan una disparidad entre hombres y mujeres. Esta disparidad se debe específicamente a cuestiones que no son las mismas para los hombres que las mujeres. Lo que venimos hablando en este segmento desde hace mucho tiempo, desde una mirada, desde la perspectiva de género, bueno, podemos hablar de este tema luego de varios estudios que se han hecho. Yo me quiero referir específicamente a la cuestión económica, por eso vamos a hablar de brecha salarial, que no es lo único que sucede, pero es casi lo más importante para lo que tiene que ver con las mujeres en cuanto al desarrollo de su vida profesional, en las empresas, instituciones, en donde decida insertarse la mujer en estos mercados laborales. Ahora, ¿esto ocurre en términos generales? ¿O por ejemplo en aquellos sectores que están agremiados, la diferencia, digamos, no existe? No, esto es una cuestión que ocurre incluso a nivel mundial, ha sido estudiado a nivel mundial, porque se da, bueno, en general, en lugares, en espacios públicos y también en espacios privados, y esto tiene que ver con diversas segmentaciones, conocidas como segmentación horizontal y segmentación vertical. La segmentación horizontal está dada por los sesgos de género, por estas cuestiones que tienen que ver con estos estereotipos, que tanto mencionamos aquí, donde colocan a las mujeres en diversos espacios laborales que tienen que ver con los roles de género, esas tareas que les son asignadas a las mujeres solo por pensar que les corresponden, por cuestiones innatas, porque las mujeres tienen más capacidad de cuidar, son más sensibles, son más idóneas. Entonces, las mujeres son colocadas en espacios de educación o también de tareas domésticas, en los barrios, y en cambio los varones, por considerarlos a lo mejor no tan dúctiles para estas tareas, son colocados en roles que han sido más masculinizados, como por ejemplo la ciencia, la tecnología, la construcción, y es aquí donde se conoce como segmentación horizontal. También consideramos la segmentación vertical que está dada por las cuestiones de autoridad, esta jerarquía en los puestos de trabajo, la jerarquización que se da en los puestos de trabajo, también por estos diversos motivos. Hablamos aquí de algunas cuestiones que tienen que ver con, especialmente, las tareas que les son asignadas a las mujeres y que se dan en los hogares, por ejemplo los cuidados de las infancias o también las tareas domésticas, los cuidados de las personas mayores también, que parece que siempre les corresponden a las mujeres. Por este motivo se habla de techo de cristal, el famoso techo de cristal, que se refiere a ese techo invisible justamente, que no se ve, pero que lamentablemente existe. Bien, tenemos una placa con algunos datos interesantes. Yo traje datos que tienen que ver con esto, estos datos son de INDEC, y dice que del 100% de mujeres que se desempeñan en el mercado laboral, apenas el 4,4% ocupa jefaturas o cargos directivos, frente a un 7,5% de los hombres. De este techo de cristal estábamos hablando justamente porque estos cargos desde siempre han sido dados a los varones, podemos ver en distintos organismos, vos mencionaste los gremios, los sindicatos, son una cuestión clásica, donde los hombres justamente se colocan en la cuestión de los directivos o las jefaturas. Y justamente la mujer tiene menos horas para desarrollarse en las tareas, en el mercado laboral, porque justamente tiene que compatibilizar las tareas de cuidado y las tareas intrafamiliares con el desarrollo de su profesión o del trabajo que elija. Entonces es aquí que se da esta gran diferencia que se ve reflejada en los salarios. También hay una placa que habla de las diferentes escalas a nivel salarial, donde las mujeres ganamos un 25% menos, tanto en trabajos informales, donde incluso es más alta esta cifra, pero haciendo entre informales y formales un número redondo, hablamos de un 25%, estos son datos del INDEC, que nos muestran esta cifra de la cual estoy hablando, donde los ingresos de las mujeres, como se ve allí, son mucho más bajos que la de los hombres. Y esto debe ser más marcado, desde luego, en los trabajos informales. Esto es más marcado en los trabajos informales, es como un 37% menos en los trabajos informales. Porque en aquellos trabajos formales, normalmente, bueno, los salarios están fijados a partir de una categoría determinada. Si hay una mujer o un hombre que tiene la misma categoría, seguramente lo que cobra es lo mismo. Sí, sí, en general hay lugares donde esto se respeta, pero en la generalidad, por eso hablamos de brecha de género, en la generalidad está dada esta situación y se puede ver en diversas investigaciones esta diferencia en montos que percibimos las mujeres. Es menos dinero para todo, menos dinero para lo que tengamos ganas de hacer y además tiene que ver también con esta cuestión de lo que yo quiero ser, ¿no? Porque me implica tal vez horas de mi tiempo que yo tengo que dedicar a otra cosa porque estas tareas, como te digo, domésticas y de cuidado, nos han sido asignadas a las mujeres por estos estereotipos, por esto que traemos de larga data. Y por lo tanto significa, también hay una placa que lo dice, 12 horas menos de trabajo que los hombres, ¿no? Que después son trabajadas en casa, ¿no? En este trabajo no remunerado, que hace un tiempo también fue muy tratado, que se habló de la jubilación para mujeres que cumplían las tareas de amas de casa, que así se conocía este término como amas de casa, la crianza de los hijos. Todo esto, la verdad, es un gran trabajo, es un gran trabajo y que significa cero remuneración y que implica que las mujeres tomemos trabajos informales de menor cantidad de horas, por lo cual después la diferencia se da en la remuneración que percibimos, ¿no? Y hay otra segmentación que es la que yo mencionaba, la del nivel vertical, que es este famoso techo de cristal, que tiene que ver con los puestos que ocupamos. Y esto está dado también por los trabajos a los cuales accedemos. Hay trabajos que han sido masculinizados o feminizados en el caso de las mujeres y que son totalmente diferentes en cuanto a también el reconocimiento económico que se recibe después, ¿no? No es lo mismo una mujer que trabaja de pronto como empleada doméstica o en una industria textil que un varón que de pronto se desarrolla en ciencia o en la construcción. Y estos trabajos han sido sesgados. Esta mirada de sesgo tiene que ver justamente con estos prejuicios que nos hacen pensar que no, en este trabajo la mujer no va a poder, no tiene fuerza para hacerlo. Fíjate vos que, por ejemplo, en el transporte hace muy poco que se ve a una mujer al volante, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, un colectivo o de pronto, ¿no? En un avión, comandando una pilota, comandando un avión. Ciertas tareas, profesiones, cargos. O en albañilería. Sí, exactamente. La construcción es la que está casi 90% ocupada por los varones. Como a inversa podemos decir que en tareas de educación es casi un 90% ocupado por mujeres. Y fíjate vos que tomando en cuenta esto de la educación, ¿no? Hablando de docentes, de mujeres que han llegado a la inspección, en ese proyectarse, ¿no? En estas tareas. Incluso en escuelas donde la mayoría de los cargos son ocupados por mujeres, los cargos directivos son ocupados por varones. Porque fíjate vos que cuando llega un varón a la cuestión de la docencia, de la educación, es mucho mejor visto. Es mucho mejor visto por estos privilegios que hablamos, que tienen los varones, y que son creados, obviamente, también por las mujeres. Hablamos de machismos, y los machismos no son necesariamente directos y que forman parte de las mujeres, de los hombres, sino también de las mujeres. Pero todo esto es una bola de nieve que se va creando y que desata esta brecha de género. Claro, resulta curioso porque en muchos casos lo que vos planteás es real, pero también es real que en muchos casos quienes terminan designando a esos varones al frente quizás de una institución educativa no son hombres, sino que son mujeres. Bueno, aquí es cuando viene el tema puntual que venimos tratando aquí, que tanto hacemos hincapié, son los estereotipos de género. Porque hoy, por suerte, podemos decir que muchas niñas, muchas mujeres, eligen carreras que han sido masculinizadas en otras épocas y hoy son elegidas por mujeres porque hay otras mujeres que las alientan porque han llegado, porque han podido pasar este techo de cristal y justamente son las que eligen después en los cargos también a mujeres. Es por eso que hablamos de lograr esta paridad de género que tiene que ver con la igualdad, la igualdad de oportunidades. Y eso tiene que venir desde un principio, desde el momento en que la mujer elija qué hacer y qué ser en su vida sin este tipo de sesgos que después se dan incluso a la hora de contratar empleados o empleadas. Aquí viene la parte en donde se mira si es mujer, si es negra, si es pobre, si de pronto vive en zonas marginales. Todo eso cuenta a la hora de hablar de sesgos de género. Siempre la cuestión de la fortaleza le ha sido asignada al varón y esto le ha generado privilegios incluso en el mercado laboral. Es por eso que, bueno, hoy quería yo puntualizar, a pesar de que no solamente aquí se da esta brecha, dijimos que se da también en política, es por eso que hay una ley, que hay un DNU ahora que la está poniendo en vilo, pero hay una ley que habla de paridad de género en la política, porque para muchas cuestiones se han tenido que crear normas para poder lograr este fin de la igualdad. Bueno, la política es uno de ellos. Y de ellos, y en general, bueno, en todas las esferas sociales incluso, se dan estas brechas de género que son siempre en detrimento de las mujeres. Y hay una que quiero mencionar. ¿Quién? Que esta sí es a favor de los varones y por la cual, digo, tienen que hacer más fuerza, la verdad, los varones. A ver. Que tiene que ver con las licencias. Porque cuando hablamos de tareas de cuidado que les son asignadas a las mujeres, y es real, ¿no? Cuando se tienen hijos en un matrimonio en general heterosexual o de mujer y hombre, ¿no? Porque de dos mujeres ya hablaríamos de otro tema. Siempre la tarea de cuidado, de llevar al médico, de ir a la escuela, está asignada a las mujeres. Volvemos a hablar de que eso significa tiempo. Y cuando hablamos también de licencias por maternidad, no es lo mismo el tiempo que tenemos las mujeres que el tiempo que les dan a los varones. Y ahí, ahí la verdad es que no es una cosa que tenga que ver con un pedido de los varones, sino con una cosa que está dada de esa manera. Las mujeres tenemos 90 días por maternidad. Claro. A los hombres apenas ahora de 5 se les llevó a 15 días, ¿no? Con lo cual, la verdad, que si tuvieran 90 días para estar en la casa, haciéndose cargo de, bueno, las infancias, las tareas domésticas, podrían, bueno, ver por sus propios ojos de esto de lo que yo estoy hablando aquí, ¿no? Bueno, ¿y qué nos trae para ello? Y el tiempo. Además de todo esto que nos ha comentado. No, traía una noticia que no es de este año, desde el año pasado, pero que tiene que ver con una investigación que se ha hecho a nivel mundial, que tiene 200 años, porque hay gente que todavía sigue pensando que esta brecha no existe, que piensa que no, que no es verdad que las mujeres ganamos menos, que no es verdad esto que yo estoy mencionando aquí, que no, que ya se ha igualado. Y la verdad es que hablamos de Claudia Golding, que es una investigadora, tenemos aquí la noticia, es una economista, que explicó esta brecha de género, hizo una investigación de 200 años. Ella dice que hasta en la Biblia ya se veía reflejada esta brecha de género. Y recibió el premio Nobel en Economía por esta investigación. Es decir que, bueno, hay datos certeros que dan cuenta de esta brecha de género. Y es lo que queríamos traer hoy para tomar conciencia, porque justamente esto es una instancia de diálogo, de reflexión. Y bueno, creo que cada uno y cada una puede pensar en esta brecha que nos desiguala y que no nos permite, tal vez, insertarnos en el mundo laboral de la mejor manera y en las mejores condiciones, ¿no? Bueno, nos queda una historieta por compartir. Tenía yo algunas historietas, algunos dibujos de varios dibujantes que hablan de la brecha de género salarial. Bueno, yo no la voy a leer acá, pero bueno, hay cifras contundentes que tienen que ver con las tareas que ocupan los varones, los cargos directivos, jerárquicos que llevan a las mujeres a estar en un piso pegajoso que también se contrapone o tiene que ver con este techo de cristal, ¿no? Algunos autores hablan de piso pegajoso, otros autores hablan de techo de cristal. En cualquiera de las dos situaciones hay una escalera que a veces no nos permite llegar a donde queremos, ¿no? Entonces es por eso que he traído varias reflexiones que tienen que ver con, bueno, esto de lo que sería un mundo justo que, bueno, que no lo está haciendo por el momento. Como para así destacar y para ilustrar estos dibujitos, bueno, para que se pongan un poquito a reflexionar y sigamos conversando en otro momento. Pero se está en el camino del cambio. Es la idea. Hay muchas investigaciones, los movimientos feministas, por eso se han dedicado a estas tareas de, bueno, visibilizar esta y tantas cuestiones que tienen que ver con las desigualdades, la falta de oportunidades que tenemos las mujeres y, bueno, esta brecha que nos diferencia, lamentablemente, y la cual, bueno, queremos romper algún día para hablar de personas, de igualdad de género y de todo esto que venimos trayendo a colación a esta columna. Bueno, y de esos temas vamos a seguir hablando en siete días. Sí, yo quería recordar que este sábado 3 de junio se cumplen nueve años del movimiento Ni Una Menos. Esto comenzó a suceder a partir del crimen de Chiara, esta niña de 14 años. En la misma semana que la asesinaron cumplía 14 años, estaba embarazada de tres meses y su femicida tenía 17. Bueno, este niño hombre fue juzgado, le dieron 26 años, después el juez le bajó la condena, justamente porque consideraba que debía ser juzgado por la justicia de menores, la justicia le bajó la condena a 15 años y, bueno, ya está con salidas transitorias. A partir de este suceso, hace nueve años, que se desarrolla esta marcha que, bueno, se llama Ni Una Menos y que tiene que ver con visibilizar la violencia de género, que es el tema que te propongo para la próxima oportunidad. Bien, lo charlamos el próximo miércoles.